Iván Malón confía en estar listo para jugar el sábado frente al Palencia. El defensa entrena desde hace días con el grupo, eso sí, lo hace con precaución para no recibir golpes en la nariz operada tras la rotura que sufrió a comienzos de este mes. Sí, la verdad que ellos están optimistas porque ven que todo va bien y porque tengo muchas ganas de volver. Y bueno, paso a paso parece que todo está yendo sobre ruedas y esperemos que no haya ningún contratiempo, ningún golpe que pueda impedir que esté disponible para el míster. Para proteger la nariz en entrenamientos y partidos al jugador se le va a hacer una máscara medida. Pues en principio estabas mirando la posibilidad de hacer una máscara medida con mi molde y que se pueda acoplar lo máximo posible. Pero bueno, ya hemos hablado con la ortopedia que nos va a hacer la máscara y nos ha dicho que el 100% de visibilidad no voy a tener porque es imposible. Pero bueno, que voy a tener bastante visibilidad porque la van a adaptar para el fútbol, ¿no? Porque están acostumbrados a hacer máscaras para todo el esporte, pero en el fútbol sí que es cierto que tienes que tener más visibilidad hacia el césped porque tienes que salir en todo momento donde está el balón y bueno, vamos a intentar que sea lo más parecido o que se pueda acoplar lo máximo posible al deporte. Por lo demás, Álvarez Tomé ha vuelto a estar muy encima de los jugadores en el entrenamiento de esta mañana. El entrenador al vía azul no quiere la más mínima relajación, sobre todo tras los dos últimos empates del equipo. Bueno, el míster todos sabemos que es la intensidad que imprime y la intensidad que quiere que nosotros reflejemos en el campo porque bueno, más lejos de la realidad, esa intensidad es la que nos está dando resultados, esa intensidad es la que está haciendo que ganemos con contundencia y bueno, el día que por los motivos que sean no imprimimos esa presión, esa intensidad, pues el resultado se resiente y bueno, ahí están a la vista los últimos resultados que tal vez no nos hemos encontrado tan frescos o bueno, con esa chispa que se suele decir y bueno, como te digo, hay que volver a esa escena de imprimir nosotros la velocidad que queramos al juego y no estar a la merced del rival. Mientras en el plano institucional y a la espera de que se produzca la ansiada capitalización, la entidad al vía azul tendrá el próximo 24 de marzo una nueva cita en los juzgados. Ese día, dos grupos de exjugadores tienen previsto reclamar el cobro de los primeros pagos que el club les adeuda, una cantidad de en torno a los 560.000 euros. Este dinero, unido a los 350.000 euros que la Laves debe a la Seguridad Social, hace que la entidad necesite con urgencia una cantidad de casi 900.000 euros para ponerse al día con los pagos.